¿Con esto has contado tú? Mucho se repito, a San Agustín lo dejamos en la biblioteca, no solo algo. Sí, 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 tiene muchos aspectos. Aparte porque es muy difícil abarcar todas las obras de San Agustín. Es un océano. Mira, San Agustín es una selva amatólica, una riqueza. Te diste cuenta, cuando yo vuelvo a leer alguna obra de San Agustín, las he leído con los volúmenes, los 41 volúmenes de la base, todos los he leído una vez, por lo menos 20, dos veces, y unos 12, 15, tres veces, protegemos. Cada vez que leo una obra, yo mismo me admiro de los pocos que asimilen la primera lectura. Voy estudiando nuevos aspectos. Yo mismo me admiro, ¿cómo se me pasó esto en la primera o segunda lectura? Lo que indica, pues, que San Agustín es ilimitado. ¿Estás leyendo en latín o...? No, en español, pero... Porque a veces en español la traducción, sobre todo de ciertos tomos... Muy a la mitad de adelante, sí. Sí, por ejemplo, el tomo tercero, una filosófica, algo, ¿no? Y cuando yo veo en español algo extraño, miro abajo en latín, y he descubierto errores en la base. Sí, claro. O sea, traducción muy serio. Ahí lo voy anotando, algún día quizás mande notas, pero he descubierto, gracias a las 31 aprendió, pues me he dado cuenta de que en realidad hay traducciones. Hacía años que se decía que algunas obras se habían traducido coristas de distintos teologados de los agustíneos. Sí, 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 sí. Que a lo mejor se lo encargaban a un profesor, y el profesor luego repartía sermones entre los coristas. Ah, no, no. No sé qué habrá de hecho. Ah, es un volumen de sermones. Yo ahí lo tengo señalado, muy mala traducción. Me ha ayudado mucho en latín. Un ejemplo, y terminamos. Hace poco leí en que la obra filosófica debe ser en la obra sobre el orden, me parece. Algo así, no me acuerdo bien. Y la traducción dice, que es una especie de confesión de San Agustín. Desde que yo tenía, desde los nueve años, fui entregado o me entregue a los maniqueos. Ah, la obra contra los académicos. Desde los nueve años, y ya me sonó eso, ¿cómo? Nueve años de un niño. A los dos de maniqueos. Bueno, y entonces, mire el latín, y muy sencillo, dice una frase latina, Sede, noven, ano. Sede. Esa palabra, esa palabra, sede, en latín, no invita tiempo de edad, sino espacio de tiempo. Sede, o sea, o del espacio, en nueve años. Durante nueve años, fui maniqueo. Eso es cierto, eso es histórico. Entonces, es muy distinto a decir, que desde que tenía nueve años de edad, ¿no? Es decir, errores como esos, hay en la base. Entonces, también me estaba sintiendo hasta para, hasta para corregir. Gracias. Gracias.